Hola chicos, estamos acá en Badura, un nuevo mapa que se llama AVI, algo así se llama, gráficos 1080p y gráficos todo bajito Vamos a hacer este mapa, lo bueno es que el modo rápido bro, yo pensaba que duraba menos, estaba probando y dije, modo rápido, son creo que 4 rondas de cada uno, 4 rondas, íbamos 8 y no acababa Lo bueno es que no rendimos, para este mapa tendrás que aprender a ser experto en parkoura, porque he visto como se han caído como 4 personas Esto si se la saben, aaaaaah, quien estaba atrás mío, hazlo en este FK, eh diga de, ya no, uff, se salvo bro, ya encontré la forma de hacer que mi pro se llegue a 5.3 eh 5.3 fijo, pero con eso viene también una, se calienta un poquito más, consume 110 guaks más, o sea en total 110 guaks más, poquito está 80 pero si lo esfuerzo a los 5.3 es que van a dar a 110 120 watts más, entonces no es más, sino en total de consumo de produce, ahora si me trae más pps frecuencias un poquito más altas, pues debe ser unos cuantos más bueno vamos arriba de 400 de pps, de hecho hoy día vi ofertas y me sorprendió brother monitores 240 hertz a precio muy bajo de marga conocidos, guapísimo la verdad este equipo no es pavo, no se calla, me sorprende, es la anterior se caía cada rato si me entiendes, miren, miren esta jugada, no lo hagan en casa vamos a ver para conocerlo ya lo conozco, ya se pueden esconder por los filos y el mismo valoran como que como que te dice este ingenio de las tizas de ingenio porque este homo de miércoles y lo maté ¿por qué aparecí acá? espérate, espérate, espérate no debería haber aparecido acá, ¿no? no entiendo por qué aparecía acá, ¿eh? ¿Nadie tiene mandar? oye, le di que a veces no se murió, ¿eh? cambió también esto, ¿no? bueno, hay un árbol que fuera así como un interfaz wow, mira como se cubrió buenísimo, ¿eh? no se va a querer cegar también a mí wow, me pegó muy bien, ¿eh? ¿me imaginan que valoran aprovechar más los CPUs? wow mira, de procesador me sobra casi 80% y de gráfica me sobra 60% casi 60% o sea, si aprovechara el máximo de la gráfica que sería 1000 FPS, ¿eh? que 1000 FPS solo, pues, para ver, no, porque no hay ningún monitor de 1000 FPS tiene muchas esquinas este mapa, wow, mira, me pegó de rosada, ¿eh? ese escudo, ¿cuánto tiene? ¿cuánto tendrá de vida? no, había andado el abro, el hombre está por la espalda de ellos todavía viste que los he agarrado uy ya está solo vamos cambiando de acá alto, 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 viñete creo que sí, esto vamos a ponerlo en 4 y esto en 4, porque esto quita muchos FPS, y esto está activado, también, un hito me, chaval, está por ahí esto, como le cambia las manos, no? se notan con más detallito increíble que sigamos siendo 400 FPS no, y me mata a mí bro, ha tenido tiempo la reina como para matarlo, ok, me ha matado a mí primero pero pensé que el modo rápido era 6 y 6, no? bomba de 6 y 6, loco tremendo pepazo le pegó a reina, eh? es muy chistoso que mi gráfica consume lo mismo que mi procesador, eh? muy gracioso, eh? o sea, yo forzando a 5 con 3 consume lo mismo que la gráfica al 100%, 125 watts no? con todo? por qué no se puede seguir por acá? debería poderse, no? muy bonito no, 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 no Un poco falladas, eh. ¿Qué hace la Quijota atrás mío? ¡Qué asco! Le fallé muchísimo, eh. ¿Y esta puerta se abrió? ¿Qué va a ser mío? Oh, eso va a ser por acá. Ah, viste la jugada del dominio. ¡Chegada me mata! Ya había visto. Si Gecko se metía un poquito a disparar, solo matamos un hito. Buenísimo ese Chomber, eh. Yo no entiendo, o sea, en las normales, por lo que yo entiendo, gana el que saca 13 wins. Y claro, sí, hasta que me salga sin patas. ¡Uy! ¡Qué he hecho! ¡Arma por aquí, chicos! ¡Arma por aquí! ¡Miren esta hermosura! A ver. ¡Uy! Esto va para acá, eh. ¡Qué asco! ¡Yo soy Tergo! ¡Yo soy Tergo! No, no lo puedo seguir porque está, no puedo seguir por eso y me sigan a mí. ¡Mira! 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 Me cregué que con su ulti nos va a asustar. A nadie va a asustar papi con tu ulti. Bueno chicos, el canal del testo, espero que les gustó, recuerda suscribirte y dejar tu like. Hasta luego.